Hola amigos, soy Meri Miriam Marari desde Israel. Estoy en el kibbutz Nir David, en la Galilea. Es un lugar hermoso. Acá este kibbutz está lleno de albercas de manantial. Hay varias albercas y para llegar a ellas hay que rentar un carrito de golf. Y es libre la entrada, solo rentas el carrito. Pero es un lugar hermoso, es poco. Es un lugar público. Aquí cruza un puente. Es un lugar muy familiar. Está muy limpio, el agua está deliciosa, fría, no tan fría. Hoy hacen como 40 grados de calor. En pleno verano. Está muy bonita. Se lo recomiendo ampliamente. Puede uno traer su comida. Hay un lugar para comer. Y bueno, si les gusta el video, no olviden darle like. Y se pueden suscribir gratis a mi canal de YouTube. Desde Israel, Meri Miriam Marari. Y me despido de ustedes con un shalom.